Tanto Amor Yo nací para ti, tú también para mí Ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Siento en las nubes cuando me besas Siento en el vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Esta noche como tu más sube Cuando te tomo de la mano por el mar que camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Llegaré esto al tiempo Me he demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Que no imaginaba yo conocer algún día este sentimiento Un amor puro y natural Y no de admirar Cuando fui vacía No de romance y alegría De bellos detalles y de nadie Ni de quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Que si tu amor no viviría Como sabía que no pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Me dicen te amo Cuando estamos juntos Nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay, ay, 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 ay Amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.